Venancio Murdas y Giovanni Fragoso, muy especiales Hola corazón de piedra, como te va con tu olvido Regálame un poco Dices que ojalá me muera, que se cierren mis caminos O si no me muero, que me vuelva loco La verdad es que yo no pienso así corazón Yo le pido a mi Dios lo mejor para ti No consigo rencores después del amor Como odiar a ese ser que me hizo tan feliz Y aquí me encuentro lleno de amor y esperanza Allá te encuentras lleno de récord y de olvido Hay sentimientos que uno quisiera sacarlos del corazón Pero se aferran el pecho con la ilusión de un día ser correspondidos Pa' que el tormento de desear la destrucción de lo que se amó Más vale un bello recuerdo de un gran amor Que mil razones de olvido Aquí me encuentro lleno de amor y esperanza Allá te encuentras y en el récord y de olvido Carlos Ramírez Nuez y Toño Rosado Más vale un bello recuerdo de un gran amor Y aquí me encuentro con la ilusión de un gran amor Pues que yo no cance, no me encuentro con la ilusión de un gran amor Ahora que estás en tu pueblo, llena de satisfacciones, ve como me olvidas Ay, tienes tantos recuerdos, mis amigos, mis canciones, no creo que me logres sacar de tu vida En el pueblo todos te preguntan por mí, porque saben de aquel gran amor de los dos Hay un hijo que tiene parecido a mí, y sus ojos te miran y crees que soy yo Aquí me encuentro, lleno de amor y esperanza, allá te encuentras, lleno de rencor y de olvido Yo nunca quise, dejarte tanta tristeza en el corazón, te hubiera dado mi vida por ese amor Pero no pude seguirlo Hoy me maldices, pero en el fondo de tu alma sabes que soy De tan buenos sentimientos, que ni el rencor te habré impedido decirlo Aquí me encuentro, lleno de amor y esperanza, allá te encuentras, lleno de rencor y de olvido Mis amigos, Julio y Fernando Bulfo y Álvaro Sánchez Martín